¿Qué es la promoción de salud en la población LGBTIQ? ¿Por qué nos parece importante hablar de promoción de salud cuando hablamos de población LGBTIQ? Porque sabemos que el estigma y la discriminación que pesa aún sobre esa población termina significando un determinante social para su salud. ¿Esto qué quiere decir? Que afecta la forma en la que las personas enferman y mueren. Entonces tenemos ese dato como principal y tenemos otros autores que mencionan cosas similares, como por ejemplo Meyer, que habla del estrés de las minorías, tiene un modelo creado sobre el estrés de las minorías, que habla de vivir en esta situación de opresión de forma permanente generando un estrés crónico que no solamente viene desde afuera de esa situación de opresión, o sea no solamente viene de la discriminación que se sufre externamente, sino que también vivir en esa sociedad hace que en cierta forma en algunas personas existan lo que se conoce como homofobia internalizada. ¿Que esto qué es? Que la persona siente rechazo hacia sí misma, a su identidad sexual o a la identidad de otras personas. Todo esto termina entonces, como venía diciendo, termina resultando en el estrés, en la sensación todo el tiempo de estar bajo la lupa y demás, y termina resultando en peores resultados de salud. O sea, las personas enferman de cosas bien distintas, o hay algunos problemas de salud que son prevalentes en población LGBTIQ+, que no son tanto en población general, y además los resultados de salud que tienen de otras cosas que podrían estar más vinculadas, por ejemplo, al sexo de nacimiento o a su identidad de género, terminan teniendo peores resultados. Hay un peor acceso al sistema de salud y bueno, por ende peores resultados de salud. Esa es la primera o la más fuerte barrera en el acceso a los servicios de salud que tenemos cuando hablamos de población LGBTIQ+, pero no es la única. También sabemos que cuando la persona logra llegar al sistema de salud, hay una falla que todavía persiste desde la formación de recursos humanos y en la formación continua de quienes ya están trabajando, que es la falta de formación en salud y diversidad sexual que tiene el personal de salud. Esto termina operando para que cuando se llega o hayan muchas barreras para acceder y la persona termina ni siquiera llegando, por ejemplo, a la consulta que iba, o cuando llega a la consulta teme decir su orientación sexual o su identidad género en la consulta, o peor, lo dice y la persona del otro lado no sabe muy bien qué hacer con esa información y no tiene muy claro qué hacer a partir de eso y qué recomendaciones dar, etc. Todo esto, ¿en qué termina haciendo? Bueno, volvemos al ciclo. El ciclo vuelve a empezar. Las personas LGBTIQ+, evitan o retrasan más que la población general su acceso a la salud y terminan, entonces, teniendo peores resultados de salud que salen de eso. ¿Cómo hacemos para combatir esa situación? Bueno, lo primero es no invisibilizar, no invisibilizar la diversidad sexual. No caer en esa lógica de, bueno, acá tratamos a todas las personas igual y entonces no necesitamos tener alguna formación específica o tener algún cartel que diga centro amigable o no necesitamos esto. Eso es lo primero que tenemos que hacer, no invisibilizar. Para lograr que la persona, por ejemplo, no llegue, no termine llegando tarde y de manera no oportuna y teniendo que consultar ya no en el primer nivel de atención, que es el que sabemos que tiene la capacidad para resolver la mayoría de los problemas de salud también en población LGBTIQ+, sino que termine consultando en un segundo o en un tercer nivel con un problema de salud ya instalado. Lo otro que tenemos que hacer es el foco en las necesidades individuales. No solo en las necesidades individuales de eso que sé que, bueno, tal identidad tiene tales problemas prevalentes, sino que también tener en cuenta la persona que tenemos adelante. ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su situación con respecto a su nivel socioeconómico? ¿Su situación de discapacidad, etcétera? ¿Qué variables influyen para colocar a esa persona en una situación de mayor privilegio o de mayor opresión? O sea, potencian la discriminación que ella sufre. Esto es un concepto que ya abordamos en módulos anteriores y que se conoce como la interseccionalidad y pueden ampliarlo en la bibliografía que tenemos recomendada en el curso. Entonces, bueno, tenemos que el malestar generado por la discriminación, decíamos que repercute en problemas de salud que son más prevalentes en esta población. Vamos a ir viendo en los distintos módulos que van a seguir varios de esos de problemas de salud prevalentes, pero no queríamos dejar de mencionar algunos que tienen que ver con el momento en el ciclo de la vida. Uno es lo que tiene que ver con la infancia y la adolescencia. Sabemos, porque la evidencia sí lo dice, que el rechazo familiar es el mayor predictor de problemas de salud más adelante en la vida para la población LGBTQ+. Más aún que temas como, por ejemplo, el acoso escolar, que es algo que se trabaja y que está muy bien que se trabaje porque también afecta muchísimo, pero más aún es el rechazo en la propia familia. Esto no ha cambiado tanto en cierta medida, o sea, también termina siendo un determinante cuando es más adelante en la vida. Pensemos en las personas mayores que vivieron en una época en la que directamente la homosexualidad o las identidades trans eran consideradas una patología por el sistema de salud, que fueron en mayor medida o con mayor frecuencia sometidas a terapias que intentaban, los que se conocen como terapias de conversión, que intentan modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas, que sufrieron mayor expulsión de sus familias de origen, que sufrieron mayor expulsión en diversos sistemas, y cómo eso impacta en el día a día de esa población, y cómo eso impacta, por ejemplo, en las chances que tienen de ir a la consulta de salud y salir del closet, decir su orientación sexual o su identidad de género en la consulta de salud. También otros temas como, por ejemplo, la violencia también es súper transversal. No hay nada que nos diga que la violencia que sufre la población, por supuesto que hay especificidades, como son los crímenes de odio, que sí, tienen que ver con la identidad sexual de la persona. Pero la violencia, por ejemplo, en la pareja, y bueno, puede ocurrir en parejas de dos mujeres, en parejas de dos varones, en parejas integradas por una o más personas trans, o en parejas heterosexuales, y no hay ninguna estadística que nos diga que ocurre más o menos en esa población. Lo que sí hay también es formas de violencia específicas. Una de ellas que podemos mencionar es lo que se conoce como el outing o sacar a alguien del closet, que quiere decir esto, ¿no? La amenaza o el hecho en sí de decirle a las personas cercanas de alguien su orientación sexual o su identidad de género. Eso es un tipo de violencia que sí es bien específico de la población LGBTQ+. ¿Cómo hacemos entonces? Sabemos que esto es importante trabajarlo. Por ejemplo, tomamos conciencia de que no podemos nosotros como personal de salud ser una barrera más en el acceso a la salud de la población. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos trabajar en lo que es la captación. Hay varias formas de trabajar en captación y todas son válidas. Es mucho mejor cuando se potencian, pero todas son válidas. Una de las formas de trabajar en captación es trabajar buscando las organizaciones de la diversidad sexual que existen en el territorio en el que estoy trabajando. Buscar en la zona en la que estoy, buscar también identificar. A veces no hay una organización en sí misma, sobre todo en ciudades o localidades más pequeñas, pero sí hay personas que son referentes en este tema, en lo que tiene que ver con diversidad sexual, en ese lugar en el que estoy. Buscar, comunicarme con ellas, buscar cómo podemos hacer para potenciar, para que el lugar en el que yo estoy trabajando sea percibido por la comunidad, por la población LGBTIQ+, como amigable. Y también, bueno, después, organizar actividades, por ejemplo, por el mes de la diversidad, por el motivo que sea. En realidad, solamente eso ya significa una apertura, que uno diría, bueno, es solamente poner un cartel. Bueno, no es solamente poner un cartel, sino que implica la apertura de que, bueno, este es un lugar en el que también puedo plantear temas que tengan que ver con mi orientación sexual o mi identidad de género, o mis características sexuales, etc. Y bueno, como último, saber, que esto lo va a seguir hablando la doctora Roseri en el próximo video, saber cómo preguntar. Un poco de esto, las pautas básicas de cómo preguntar, que todavía siguen vigentes, están en el audiovisual, cuál es la diferencia, que lo tienen también disponible dentro de la bibliografía, y algunas otras formas de, bueno, cómo cambiar las preguntas que hacemos, cómo para llegar a los resultados que queremos, las vamos a encontrar en el próximo video con la doctora Roseri. Muchas gracias.